¡Muy buenas dios primeros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana, aprovechando que estamos a topo con el tema del reciclaje del cartón y con los mundiales os traigo cómo hacer un silbato de cartón. Esto es lo más parecido que había al bar hasta hace unos años. Así que vamos a ver cómo se hace con cartón. Utilizaremos cartón, cúter, papel albal, boli, tijeras y pegamento. Lo primero que vamos a hacer es pintar un silbato. Una vez que tenemos pintado el contorno del silbato, lo recortamos. Con el contorno del silbato ya recortado, el siguiente paso que vamos a hacer es cortar una tira de unos 2 cm de ancha a todo lo largo que tenemos de este cartón. Procurad que se os quede el corte recto. Yo voy a utilizar una de las partes rectas también. Una vez que hemos cortado la tira, lo que vamos a hacer es enrollarla sobre sí misma para que sea un poquito más moldeable a la hora de pegarla. Y el siguiente paso que vamos a hacer es que pegar la tira al contorno del silbato. Le ponemos pegamento y lo vamos juntando poco a poco. Procurad que no se os quede ningún espacio para que luego el aire no se escape al soplar. Y tener cuidado que no se os pegue en la parte de abajo. Ya tendríamos pegada la tira a la plantilla del silbato. Ahora vamos a hacernos otra plantilla para hacer la tapa del silbato para que se nos quede cerrado por los dos lados. Lo marcamos con el rotulador y lo recortamos. Pues ahora ya solo nos quedaría ponerle la tapa al silbato. Pero... ¡Quieto parado! Antes de poner la tapa hay que hacer una bola. Vamos a hacer el challenge de la bola de papel para hacer nuestra bola del silbato. Ya tendríamos hecha nuestra bola. No la vamos a lijar que no hace falta. Solo va dentro del silbato. Ahora sí. Le damos pegamento a todo el contorno y cerramos con la tapa. Vamos a procurar empujar bien para que no se quede ningún hueco. No tendríamos que ser listo nuestro silbato. Ahora vamos a recortar lo que nos ha sobrado de la tapa, si se nos ha quedado un poquito grande. Y lo único que nos quedaría es hacerle la retija para que saliese el aire. Para esto vamos a utilizar el cúter. Le vamos a hacer un corte en la parte superior y la vamos a bajar hacia abajo, a modo de pestaña. Así, más o menos, es como se os tiene que quedar. Y ya tendríamos listo nuestro silbato. Bueno, ¿qué os ha parecido? Súper sencillo, fácil. Sí que es verdad que no es como un silbato de metal. Pero bueno, voy a dar el tomo. Advertirte. Danger, danger, danger. Antes de utilizar el silbato, importante que el pegamento esté bien seco. Tened en cuenta que el pegamento es un producto tóxico y es tóxico. Así que siempre que vayáis a utilizarlo, que esté bien seco y procurar coger aire fuera y sopláis dentro. Danger, 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 ¿vale? Dicho esto ahora sí, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, lo he dicho, suscribiros al canal, darle like. Y nos vemos el domingo que viene. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!